La resolución, para algunos controversial, que emitió la Comisión Federal de Competencia el 11 de julio, es vista como un triunfo por los productores nacionales de cerveza artesanal, aunque no resuelve el problema de competencia en el mercado. A pesar de la apertura de las cervezas artesanales, en perspectiva de Jaime Andreu Galván, director comercial de cervecería Primus, la resolución no resuelve el problema que se enfrentan los consumidores ante la falta de oferta en el mercado. El poder de mercado que controla cervecería Cuauhtémoc y Grupo Modelo, ahora propiedad de Heineken y A.V. InBev, respectivamente, va a continuar impidiendo que el mercado trabaje de manera libre, pero los productores artesanales son los grandes ganadores de la resolución. La decisión de la Cofeco abre por completo el mercado de los microproductores en bares, restaurantes y hoteles donde, a pesar de que son los lugares que venden menos volumen de cerveza, son el nicho de mercado donde se concentra el negocio de las cervezas artesanales. El hecho de que tiendas de conveniencia como Oxxo, Extra y Modelorama continúen con sus esquemas de exclusividad, negando la entrada de cervezas que no pertenezcan a cervecería o modelo, no afectará a los productores artesanales. Jaime Andreu afirma que ha habido mucha desinformación con respecto al contenido de la resolución y que el mensaje real no ha sido difundido. Sin embargo, comenta que después de tener la oportunidad de hablar con personas de la Cofeco, es claro que los productores artesanales se benefician. Las restricciones de venta y contratos de exclusividad afectan principalmente a los grandes productores de cerveza que continuarán enfrentándose a un mercado cerrado. Los efectos de la resolución hasta el momento son temporales. Dentro de cinco años, las condiciones pueden cambiar y hasta el momento no se sabe qué le depara el futuro al mercado nacional.